a la población desde aquí, desde nuestro hogar, pues tomando la decisión, pero a la vez que no nos está casita, pues atendiendo también a ese llamado que hacen las autoridades. También tenemos, decía al principio del programa, pues un mensaje que nos envió y que quiere compartir con ustedes el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte, el joven empresario Rafael Soriano Hijo. Así que vamos a ver esta especie de declaraciones y mensajes más bien que nos diera a Rafael Soriano para todo el público de Contacto Diario. Adelante, Mr. Edron. Estamos viviendo tiempos difíciles en la República Dominicana y el mundo. La crisis por el coronavirus COVID-19 nos está afectando a nivel nacional, muy en particular a la provincia de Duarte y nuestra ciudad cabecera de San Francisco de Macorís. En estos momentos de crisis, cuando los franco-macorizanos y demás provincianos de Duarte mostramos nuestra capacidad de resiliencia y apoyo mutuo, valores que nos han caracterizado a lo largo de los años y que han servido para superar dificultades y batallas, las cuales hemos enfrentado. Ante la desesperación pedimos calma, ante la adversidad pedimos esperanza y ante la incertidumbre pedimos cautela. Todos debemos prestar atención especial a las informaciones de nuestras autoridades. Debemos todos colaborar en evitar la continua propagación de este virus. Nuestro llamado al sector comercio de provisiones que brinda el servicio esencial de llevar el alimento a los diversos hogares es de que tomen propiamente las medidas que consideren prudentes en procura de proteger tanto a sus colaboradores como a la ciudadanía en sentido general. En los comercios que actualmente brindan el servicio, se han tomado medidas para evitar la aglomeración de personas, permitiendo la entrada de hasta solo dos personas a la vez. Y se han tomado acciones adicionales en la protección de las personas dentro de estos establecimientos y en reforzar la higiene de los diversos locales. Pedimos al comercio a cantar cualquier decisión que tome la Presidencia de la República en procura de soluciones ante esta crisis sanitaria en la que estamos viviendo. Sin embargo, haremos todo lo posible para garantizar el abastecimiento de los alimentos de la canasta familiar a toda nuestra región, siempre y cuando la actualmente débil línea de abastecimiento lo permita. La Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte, siempre encaminada con los mejores intereses de la ciudadanía y el comercio, se compromete en que todos nuestros comerciantes que se encuentren brindando el servicio mantengan la estabilidad en los precios de los diversos productos. Por ello, exhortamos a la vez lo propio a todos los proveedores a nivel nacional, así como al resto del sector comercio. Pedimos al sector financiero muy específico a la banca comercial que brinde mayor apoyo al sector MIPIME. La mayoría de los comerciantes, por razones obvias, prácticamente no pueden hacer sus depósitos en procura de cumplir sus compromisos comerciales. Y para que esto, sumado a otros factores producto de la situación actual, no desencadene en un quiebre en el aparato productivo, pedimos al Estado crear un plan económico que brinde el rescate del sector comercio local y nacional. Todos juntos y con la ayuda del Dios Todopoderoso, libraremos esta batalla y venceremos. Siendo optimistas, cautos y tomando las medidas necesarias, veremos el bienestar de toda la ciudadanía y el bienestar del sector comercio. Bueno, estuvieron ustedes escuchando, viendo lo que fue ese interesantísimo mensaje que nos enviara el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte, nuestro querido amigo, ese joven empresario Rafael Soriano Hijo, donde se une el sordo también a la población a atender los llamados de las autoridades. Pero también hizo un llamado al sector de que se mantenga la prudencia y, sobre todo, de manera muy especial, manteniendo la estabilidad, en la medida de lo posible, de los precios de los productos de la canasta familiar, de manera que las personas cuando vayan a los diferentes centros comerciales no puedan adquirir los productos a un precio justo. Además, yo entiendo que el hecho de que el comercio quiera aprovecharse en este momento no es para nada humano, además de la situación misma que vive el país, de crisis que está viviendo el país en todo el sentido de la palabra, no hay razón, porque en este momento, este es un país que produce mucho, produce mucho de manera, y a todos en estos tiempos, en estos días, se va a quedar aquí porque esos productos que producimos no pueden ser sacados del país porque todo eso está paralizados. De manera que habrá una sobreproducción que se quedará aquí, y eso entiendo yo, ¿verdad?, que traerá como consecuencia que múltiples productos de la canasta familiar pudieran llegar a precios justos y cuidados, a precios muy, pero muy baratos, de manera que esto sea tal vez maliciente para este país, esta situación que por lo menos pueda recibir los productos de la canasta familiar, tal vez con el mínimo de inconvenientes en el sentido del precio y la producción en ese sentido en que me refiero. De hecho, ya se dificulta un poquito, con bastante, ¿verdad?, adquirirlo por las condiciones que estamos nosotros viviendo. Vamos a una pausa comercial y a regreso, pues nosotros seguimos compartiendo con ustedes en este contacto diario en el día de hoy que es el miércoles 25 de marzo del año 2020.